muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de impresiones el cual después de deliberar durante unos días finalmente me he comprado captain toad trace of tracker para nintendo switch hace unos días hice un vídeo ahí que no sabía si comprarme bueno cuál era mejor no tras probar las demos con la versión de 3ds la versión de switch finalmente pues por motivos generales vi que era mejor la versión de nintendo switch a mi modo de ver la versión de 3ds es cierto que tiene el 3d pero me pareció mejor en niveles generales la versión de nintendo switch videojuego que es decir que es uno de los pocos que tenía pendiente y ahora cuando me vais a matar tenía pendiente en comprar en wii y no lo hice o sea fue pasando el tiempo salió el juego y dije bueno ya me lo compraré porque bueno tenía en ese momento otras prioridades fue pasando el tiempo fueron saliendo otros juegos iba comprando ya me lo compraré ya me lo compraré y así llevaba años y yo cuando tenía casi decidido que me lo iba a comprar anunciaron la versión para switch y 3ds y que ahí va que ahora me van a sacar una versión supuestamente mejorada de hecho tiene nuevos niveles que no trae la versión original de wii y ahí fue cuando dije lo compro en wii y el final o me espero ya y compro la versión de switch o 3ds en este caso me he comprado la versión de switch y bueno qué decir de este videojuego ya que por fin lo tengo en mis manos después de que me haya apaleado por no haberlo comprado en su día para wii y ya sabéis que captain toad muchos lo recordarán de que su primera incursión fue en super mario 3d world de wii y con esos minijuegos o de esos niveles en cuales manejábamos el captain toad en esos niveles rotatorios que es de lo que se compone el juego básicamente pero masificado a muchísimos niveles eso es lo que pensará mucha gente pero lo que no recordaréis mucho es que captain toad su primera gran aparición real fue en el año si no recuerdo más 2007 con super mario galaxy que era un personaje recurrente que notaban algunas estrellas y demás pues ahí fue su primera aparición luego ya a nivel jugable si es verdad que fue en super mario 3d world de wii y cuando empezamos a manejarlo gustó mucho son mis juegos a mí me gustaron también mucho y se sacaron un juego ahí y la verdad el juego que decir del videojuego a mí en lo personal pues es un videojuego que tiene todo ese carisma o tiene todo ese sabor a lo que son los juegos de super mario a lo que son los juegos del universo mario con ese no sé te da esa alegría de jugarlo te da esa cosa de sentirte de alguna manera un niño jugándolo pero tan feliz y es lo que me transmite a mí este captain toad la verdad que me transmite mucha mucha paz y mucha alegría jugándolo decir joder como ratete que que agradable es este personaje y tengo dos amigos tengo dos amigos y aquí no voy a decir vuestros nombres pero vosotros sabéis quién soy si estáis viendo el vídeo seguro que lo estoy viendo que a mí me dicen que todo como la mayoría de personajes de varios parecen retrasados es lo que me dicen a mí que vamos a hacer si los dos políticos nacieron y se hacen esas cosas voy a decir una cosa bienvenido sea y bendito sea que sea retrasado porque a mí eso que puede parecer tonto a mí me resulta súper agradable y eso es lo que transmite este videojuego que la verdad a mí me está por ahora gustando bastante más o menos sabía lo que iba a enfrentar yo ya jugué en su día parte de la versión de wii yu es decir no me pilla de nuevas este videojuego pero a mí por ahora me está gustando mucho que decir así a nivel al principio no lo despojaré el análisis final una vez que termine el juego es decir que ayer me llevé un susto ayer me llevé un susto con este videojuego y es que cuando llevaba unos pocos niveles te enfrentas al pájaro y pensé de que se acababa el juego de hecho pensaba que se acababa el juego dije esto no puede ser no puede ser si no puede ser tan corto espérate que me siento estafado tranquilo que hay mucho más contenido en el videojuego que no pase lo que a mí que pensando de o dios mío esto se ha acabado ya que ha pasado aquí el juego es una hora y hemos terminado no 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 tranquilo que el juego bastante tiene bastante más contenido que no sé a nivel técnico a mí me está pareciendo me encanta o sea me encanta ese rollo es del universo super mario que tiene todo el sabor de lo que es el universo super mario a nivel del control me está gustando mucho un detalle un detalle que a mí en la persona me ha gustado mucho no recuerdo si se hizo en la versión de wii yu corregirme si me equivoco pero jugando en sobremesa no permite el control por giroscopio y habrá quien piense que eso es una mierda y yo todo lo contrario lo agradezco muchísimo porque si hay algo que a mí me fastidiaba mucho la versión de wii y era lo que me echaba para atrás es está jugando con el mando y que no pudiese ni menearme un instante porque se movía la cámara y eso a mí me fastidiaba muchísimo aquí se ha eliminado es decir giroscopio solo está disponible en versión portátil si nosotros queremos decir nos da la opción de si lo queremos activado o no pero solo portátil sobremesa no y también a la hora de jugar en sobremesa luego ya repito en el análisis entrar en más en detalle con ello pero es el videojuego que aún teniendo el mando pro lo estoy jugando con los joycon pero porque me resulta mucho más cómodo este videojuego jugarlo con joycon es decir si tenéis o si estáis jugando esto en modo sobremesa os recomiendo que lo juguéis con los joycon porque no sé el control lo que es el control por movimiento recuerda mucho la época de wii pero sin excederse es decir para momentos puntuales son para el puntito de que hay en la pantalla para interactuar con los objetos y demás y aparte lo que son las plataformas y esto me lo preguntaste y si en el anterior vídeo cómo se hacían para la plataforma que se que son móviles que en el anterior en wii u se manejaban pues a golpe de táctil a golpe de la pantalla y me preguntaste que cómo se había resuelto en la versión de switch concretamente en 3ds es obvio porque tiene su pantalla táctil pues en sobremesa se ha resuelto de la manera que o bien interactuamos con ese puntero que manejamos con el giroscopio o con él con el stick c eso con el stick r de la cámara o bien no también nosotros tenemos plataformas y con el joyco vamos girando como si fuera una palanca y se van girando las palabras la plataforma lo cual me a mí me ha parecido un gran acierto me parece un control muy intuitivo muy cómodo muy acertado incluso me parece esto personal me parece mejor control que en su día en wii u no después en portátil pues mantiene exactamente igual las funciones que eran wii uu es decir todos con táctil en el portátil y demás así que por ahora por ahora que me está apareciendo este captain toad me está gustando bastante estoy muy contento con la compra es decir que también me ha salido económico más de la cuenta de lo que ya de por sí es el juego ha salido el precio eso sí de su día la versión de wii uu es decir wii uu salió en su día entre 30 y 40 euros la versión de switch y 3ds más de lo mismo ha salido entre 30 y 40 no ha rebajado de su precio pero tampoco es un título que sea excesivamente caro y bueno yo en mi caso pues me ha salido por unos 30 menos de 30 euros y la verdad que bastante bien y bueno ya como digo ya ahora el análisis ahora mismo mis primeras impresiones he acabado un libro la verdad que ayer le no hace falta me tiene demasiada caña para ir avanzando rápido pero si es verdad que el juego pues tiene su componente de completar al 100% en los extras tiene que si los sellos que si tiene lo que es cada nivel tiene un desafío en plan de sin matar enemigos moviendo las plataformas de una manera limitada o encontrar un champiñón dorado y todo eso le da muchísimo más jugabilidad al título entonces por ahora por ahora bastante bien lo recomiendo si estoy dudando haceros con él y ya digo más adelante haré el análisis así que nada espero que haya gustado estas primeras impresiones mías del juego y nada que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego